Hola, soy Nofri. Después de actualizar con los vídeos del modo campaña de este mismo juego, en el que empezaba a jugar con Luisfe sin tener ni puta idea de jugar, pues bueno, vamos a actualizar ahora con otro modo de juego y ahora, además de con Luisfe, jugando con Froggy. Bien, es este el modo, la batalla final, que es cooperativa, en el que cooperan tres jugadores. Tampoco tenemos ni puta idea de jugar en la primera vez que jugamos, pero vamos a intentarlo. Tenemos cinco razas, marines del caos, que está desbloqueada, tiranidos, que está desbloqueada también, marines espaciales, porcos y eldas. Pues yo me voy a coger a los marines, por ejemplo, y los templarios negros, que el atuendo es muy bonito. Vamos a coger aquí un Elforas a Mansalva, pero a Mansalva, y vamos a invitar a estos dos idiotas, a esta gentuza, a ver si acepta jugar conmigo. Primero Froggy, enviar mensaje, y ahora Luisfe, vamos a ver, a ver si se van conectando. A ver qué razas se cogen. Solo tenemos tres, a ver si con un poco de suerte cada uno se ha cogido una. Y si no, ya se cambiará alguien. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Froggy se ha cogido a los Eldars. Pensaba que se iba a coger a los Orcos. A ver Luisfe, si viene de una vez. Ahí está Luisfe. Bueno, pues... Vamos a ver cómo va esto. No hemos jugado todavía. Estamos todos en nivel 1. No sé si cogerme Eldars también. Y hacemos... Equipo de Eldars hoy. Va, sí. Todos Eldars fuera. Uy, 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 uy. Va, mejoras a Tutiplen. Joder, ya la Froggy se cambia. Bueno, a coger Marines, ahora sí. Venga, va. Iniciar búsqueda. Uy, Luisfe se ha cambiado también. Se ha cambiado, se ha cambiado. Corre, corre, cambia, cambia. Todos Orcos, todos Orcos. ¿Qué empieza, qué empieza? Sobrevive tanto como puedas. Al completar oleadas, tu héroe obtiene puntos de experiencia para subir de nivel. Los niveles nuevos desbloquean más equipo que otorga nuevas habilidades, rasgos o mejoras de las estadísticas. Bueno, 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 bueno. A ver cómo va esto. Repito, es la primera vez que jugamos. No tenemos ni puta idea de jugar. Excepto un poquitín en la campaña. Un par de misiones. Pero muy poco, muy poco. Así que no sé. Si nos estamos bañando. Ok. A ver. Parece que yo soy el rojo. Uy, estaba un poco lagado. Uy, 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 uy. Uy, 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 ahí. Tengo que poner lanzallamas. Uy. Pues parece que solo tenemos a... A un... A un héroe. No tenemos espalda. Uy, que vienen los tiranios. Uy, le lanzallamas. Fuego del infierno. No. Saldé. ¡Saldé! Uy, que más... ¡Oh, uy, uy, uy! ¡Pum! 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 Júbete ven a los marines Oh son eldas No 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 son eldas son eldas Alder por tus ensos ¡Corre, corre, corre! Esto verde, no sé qué es ¿Igual la experiencia? ¡A ver quién viene, a ver quién viene! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora sí son los marinos Ahora sí que son los marinos ¡Mirales, compañeros de guardia imperial! Pues... Pues no se han matado ya No se nos ha enterado de nada Pero de nada Me he resistido a cuatro oleadas y gracias Joder Madre mía Va a haber que aprender aquí a jugar Porque si no... Si no, esto es un... Un despelote Y me va con el culo Voy a preguntar a estos si quieren seguir jugando a este modo Y si seguimos grabo otro vídeo Ahora nos vemos Bien, gracias cuéntenos ¡Más gracias! ¡Más hello!